Si yo llego a un aeropuerto y tú me tratas como un comunista, te lo voy a decir en la cara, a mí no me vas a acomplejar. ¿Pero qué fue lo que te dijo, que te hizo sentir así? No, o sea, no querían dejar entrar. El popular cantautor cubano Amaury Gutiérrez este miércoles llegó al Aeropuerto Internacional de Miami después de estar más de 24 horas retenido en el aeropuerto de Cartagena, Colombia, tras un incidente con un oficial de inmigración de ese país. Nunca me había pasado, o sea, yo soy disco de oro en Colombia. En Colombia hay artistas que han grabado mis canciones y se han ganado Grammy con mis canciones. O sea, ahí la gente me adora, solo me han profesado cariño. Nunca este tipo de trato. Amaury en sus redes sociales publicó fotos de lo que vivió en un cuarto, donde asegura que se sintió prisionero. Nos tiraron en un cuarto donde no hay condiciones elementales para sobrevivir unas horas. Tuvimos más de 24 horas. Según este comunicado de inmigración Colombia, el manager de Amaury, Yacir Pérez, ciudadano norteamericano, no presentó los documentos requeridos de ingreso al país. Entonces se contradice donde ellos dicen que yo soy ciudadano norteamericano, pero que no mostré los papeles para yo poder entrar a Colombia. ¿Y qué crees que hubo ahí? Esa es la pregunta del millón de dólares. Tras ser negada la admisión a Pérez, Amaury decidió acompañarlo, y es en este momento que, según las autoridades colombianas, lanzó su pasaporte y mantuvo una actitud perturbadora e irrespetuosa. La respuesta de ellos fue demasiado exagerada. ¿Sabes qué? Te repito, nunca en mi vida, desde que salió el primer disco mío, nunca me había pasado una cosa así. Él finalmente este miércoles fue devuelto y en el aeropuerto lo esperaban integrantes del exilio cubano como Jorge Luis Pérez Antunes. Y el músico cubano me aseguró que, tras su detención y posterior expulsión, ha recibido un apoyo importante entre artistas colombianos, entre ellos el de Andrés Cepeda Amaury. Piensa retornar muy pronto a Colombia. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, yo soy Daniel Benítez, Noticias 23, Univisión.